La policía de Londres detonó el miércoles de manera controlada un paquete hallado en un parque junto al río Támesis, cerca del Parlamento Británico. Las autoridades recibieron una llamada para alertar sobre la presencia de un objeto sospechoso que finalmente resultó ser inofensivo. El edificio de Port Collies House, donde muchos diputados tienen sus oficinas, fue acordonado y la vía que conduce al Parlamento se cerró a la circulación. La zona ya ha sido escenario de atentados. En marzo de 2017, el conductor de un automóvil embistió a los peatones sobre el puente de Westminster, matando a cinco personas antes de apuñalar a un policía. El atacante fue abatido y la agresión reivindicada por el grupo yihadista Estado Islámico. En agosto de 2018, tres personas resultaron heridas cuando otro hombre estrelló su vehículo contra las barreras de seguridad frente al Parlamento.